La franela del otro lado que lo hice esperar un montón porque esta canción me gusta mucho, Pity, disculpame, me quería quedar escuchándola un rato más. Hola, ¿cómo están chicos? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, bien, acá me agarraron justo viendo a las Leonas. ¿Cómo van? Cero a cero, ahí en la mitad del tiempo. ¿Te gusta mucho el hockey o sos de seguir cualquier deporte que juegue la selección argentina? No, exactamente, no, no, cuando es una final o una semifinal ahí me engancho, no, no, el hockey, no, tanto no. ¿Vos sabés que a mí me pasa lo mismo? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien, me pasa lo mismo y por ahí me siento y no entiendo nada las reglas, pero lo miro igual. Exacto. Pity, justo estábamos hablando fuera de aire que sos compositor de grandes canciones, que canta todo el mundo, y una vez me acuerdo que hablando con Rocambole le pregunté qué sentía de ir por la calle y ver que la gente lleva su arte pegado a su cuerpo. Digo, ¿qué siente un compositor de canciones que las canta todo el mundo? No solamente la gente para la que supuestamente fue hecha una canción, que es el público joven, que puede seguir a tus bandas. La cantan todos, qué sé yo. Hiciste canciones que las canta mi mamá, mi abuela y un pibito de 10 años. Y bueno, la verdad que, no, es un honor impresionante. Y uno no hace las canciones para alguien, o sea, para una generación o otra, o sea, sería muy difícil. Yo qué sé, yo tengo un hijo de 18 años y capaz que con las herramientas que uno tiene de observación y después con un poquito de pluma vos compones una canción para los millennials, o sea, no existe, no. O sea, uno hace las canciones desde el corazón. Se entiende, digo, no voy a hacer una canción para los jubilados. Por más que quizás que observás y ves lo que les pasa y mi viejo es jubilado, ¿entendés lo que digo? Pero las canciones salen del corazón y uno las hace y las tira para arriba y nunca sabe de dónde caen. Y es, la verdad que es una cosa totalmente mágica. La cantidad de oficios que hay, yo creo que es uno de los más gratificantes, porque no podés creer vivir de lo que vos componés, de lo que te sale del corazón. Es muy loco. Es muy difícil de explicar, pero bueno. Claro, pero te pasa, después, ¿cuánto hace que te reconoces como autor de canciones? ¿Cuántos años? Y un poquito antes de La Franela, bueno, o sea, bueno, para, hay dos temas. Desde el 98, en 1998 yo compuse Vine hasta aquí y El rey rojo y negro. Que estábamos hablando, justamente estábamos hablando de esas canciones, y después Bicho de Ciudad también estuvo ya. Claro, por eso, esas canciones entraron en Verde Paisaje del Infierno, o sea, que están grabadas en el 2000. Yo me siento compositor desde el 98, que es cuando las compuse, y después desde las partes de las músicas y de los riffs, desde siempre, ¿no? Con los tuejos, o sea, compositor, digamos, de música y letra, estamos hablando, ¿no? Sí, 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 entero, entero. Es más o menos por ahí. Sí, es una gloria el oficio. Y hoy, después de tanto tiempo, cuando haces una canción, ¿vos sabés, sentís internamente que va a ser un hit? ¿O que le va a llegar a mucha gente? Más allá de que lo busques o no, es otra cosa. No, mirá, el otro día lo hablábamos con uno de los chicos de la banda, que como tenemos banda renovada, creo que saben, ¿no? Sí, sí, sí. Desde los integrantes, bueno. Entonces hay un montón de anécdotas que se vuelven a contar. Y justamente hablábamos de eso. A mí me pasa que por ahí cuando me siento a escribir, y yo soy de cuaderno y bidome, ¿no? O sea, después lo paso a la compu y le hacemos los demos todos. Cuando me encuentro con una frase, cuando estoy ahí buscando, hay un momento en el que realmente me emociono y se me pone la piel de gallina y hasta por ahí se me cae alguna lágrima, sé que después suena en la radio. Está testeado por él mismo. No, pero que no sea paja de artista, pero es real. Paja de artista me encantó, igual. Sí, a mí también. Si fuera un diario lo pongo de título, te digo. No me lo pregunta nunca nadie, y ya que me lo preguntaron se los cuento. Sí, hay momentos que por ahí me pasa algo a mí y después funciona. Mirá vos. Pero alguna vez te habrá llegado a la sorpresa también, que no llegó a ese nivel y que vino gente y te dijo, che, esto está re bueno. No, sí, obvio. Pasa de todo un poco. Hola, ¿qué tal, señorita? ¿Qué tal? Buenas tardes, Sabrina te habla. ¿Vos sabés que cuando estábamos hablando de las canciones, yo intenté contarle a Juan fuera del aire, pero no me quiso escuchar? No, mentira. No, eso no pasa. No, eso no pasa. Vos sabés que en una obra de teatro, nosotros en la previa, en el precalentamiento sería, salíamos al escenario y antes de acomodarnos en el escenario sonaba puente y era como algo, un puente y sonaba y era como... No eso, como una emoción y una cosa de hermandad entre todos los que estábamos arriba del escenario, que para mí ahora escucho esa canción y significa ese momento. Bueno, la verdad que le ha pasado, bueno, te agradezco, le ha pasado, me han contado tantas cosas con esa canción y incluso estuvo relacionada, no sé si se acuerdan, con 6GT8 y me han consultado en un montón de situaciones de colegas de ustedes de todo el país, que si tenía que ver con el gobierno anterior y más allá de que en realidad a mí sí me gustaba lo que pasaba antes, entonces, aparte, yo hice una canción que se dice a mi hijo que quedó viviendo en Córdoba con su mamá y hacer un puente tenía que ver con mi hijo y sin embargo la cantidad de personas y de gente que me dijo me identifico con esa canción, bueno, nada, esas cosas pasan y son alucinantes, no se pueden creer. Pero supongo que también lo ilimitado del arte tiene que ver con eso, de las diferentes acepciones y a los diferentes lugares que puede llegar, desde una hora de teatro antes de salir hasta vos que solicita a tu hijo, hasta identificarte con una idea política. Totalmente. Pity, hablabas de cambio de banda, estábamos al tanto, yo por lo menos estoy al tanto del Tucán, pero ¿hubo más cambios? Sí, la mitad de la banda. ¿La mitad? Ah, mirá, no sabía, no sabía. Hicimos un cambio, bueno, ahí después fíjense si está la página, yo no tengo, la verdad que como no soy de las redes sociales y eso, soy de madera, pero creo que sí hay como una información con los chicos nuevos. Ahora, ahora nos vamos a fijar. Sí, claro, boludo, ahora estamos tocando con Sebastián Cardero, que tocaba conmigo en Los Piojos. Sí, con Roger. Con Roger, bueno, el hermano de él, en el bajo, Fer, y bueno, el changuito siempre siguió, José obviamente, y Matu Kupinski, el hermano de Tau en la guitarra, en una de las guitarras, y Nico Simones, que es un guitarrista de la hostia también, así, bueno, bien rocker. Es una versión renovada de La Franela, súper rocker. Y queda todo más o menos en familia, por lo que estás diciendo. Y sí, estamos, sí, sí, sí. Eso es algo que siempre vamos a respetar, es una idea. La Franela es más que una banda, o sea, somos amigos, cobramos todo lo mismo, y eso es de verdad. No hice casting la primera vez, y tampoco hice casting en esta vez. O sea, cuando los chicos se sintieron mal y quisieron mover, aparecieron amigos que están ahí al lado dando vueltas, ¿viste? Es muy loco eso. Sí, sí, sí. Y que todos se conocen las canciones. Acá en el Facebook oficial está todo. Ah, sí, en Wikipedia también, ¿eh? Ahí está, bueno, fíjense, ya hicimos unos cuantos shows, estamos, no, es otro impronto, o sea, yo soy totalmente unagradecido de todo lo que nos pasó con estos cuatro discos, pero con estos chicos, o sea, hay como una cosa, tengo un, hay un aire nuevo, ¿viste? No sé, es impresionante. Y es una banda, vamos a hacer una cosa súper rocker, La Franela, ¿no? Sí. Se nos pasó, yo dije un día jugando acá en un show en otras tiendas, nos pasó un tsunami por encima y se llevó el pop, y nos quedó nada más que el rock. Las canciones son las mismas, pero suenan de otra manera. Mirá, mirá qué buen criterio. ¿Qué te pasa, la verdad que me cuesta preguntarte esto y si lo hubiese pensado previamente, a lo mejor no te lo hubiese preguntado? No, no sé si es nada, conmigo se puede no pensar. ¿Qué te pasa a la hora de tocar al lado de Matías, el hermano de Tavo? Ah, no, Matu, a Matu lo conocí cuando él tenía 11 años, o sea, éramos muy chicos, 11 o 13, 13 ponele. No, es muy fuerte porque son iguales, boludo, te lo juro que son iguales. O sea, Matu es muy parecido a Tavo y la forma de... Nada, lo fuimos a buscar inmediatamente, cuando pintó que el tuqui se iba y se empezó a mover así el piso. Sí. Yo siempre me muevo con la gente que tengo al lado, o sea, no voy a donde... No doy un escalón más alto, no, viste, lo que está acá, lo que es de verdad. Y Matu, o sea, no... Por eso digo lo del no casting, no hay que pensar, viste, estaba Matu hasta el alcance de la mano. Y él se murió de amor, yo lo vi en la trastienda cuando presentamos la banda en marzo, yo le dije, loco, hacemos subestate, la bancás, dale. Y fue impresionante, él se la bancó y yo me tuve que ir del escenario, boludo, o sea... No, es muy fuerte. Y me trajo una remera, que me regaló una remera que la uso de pijama. Sí. Con la foto de Tavo, no, es una cosa... Es familia, es... No, no, no lo puedo explicar. Es muy fuerte y es muy divertido. No, se te nota también en el tono de vos, por eso digo, no te quería clavar un golpe bajo, pero... No, no, al revés, ¿sabés qué? No es un golpe bajo, al contrario, al contrario, al contrario, a veces a pesar... Las cosas que emocionan pueden ser algo que a mí de cada emoción me sale una canción, o sea que para mí, para arriba, ¿no? No, no es un golpe bajo. Te emociona, pero a la vez es una alegría tremenda, o sea, da vuelta, las cosas son cíclicas, viste, y está bueno. Bueno, y cuando fue lo del accidente de Tavo, que quedó todo, tuvo una bomba con la familia, cosas buenas, que no importan, ¿no? Pero el equipo con el que tocaba Tavo, que lo tengo acá y lo estoy tocando en este momento con la mano, había que aportar a que la familia se mude de un lugar a otro por la nena que quedó sola, bueno, fue una cosa muy heavy. Y yo le dije a los chicos, miren, yo estaba al lado de Tavo, lo compramos juntos el equipo, vale tanta guita, yo tengo esta guita ahora, le sirve si le sirve, bueno, con ese equipo ahora está tocando Matu. Es muy loco, boludo, no sé, no se los puedo explicar. Pero bueno, ahí nos van a ver cuando, si van a Vorterix, nos van a ver y van a comprobar. Estamos en Vorterix. Estamos en Vorterix, la radio queda arriba de donde vas a tocar. Igual que acá, exactamente, igual que en Buenos Aires, ¿no? Claro, claro, se repite, se repite, se repite el modelo. Suenan bárbaro, así que estamos, o sea, no conozco el de Rosario, pero sé que, me imagino que debe estar armado igual. Bueno, ya que estamos, sigo más o menos con el mismo tema. ¿Extrañás canciones de Los Piojos que no podés tocar o te da lo mismo? No, no, ¿sabés que tengo un sueño recurrente que es tremendo? Que es que nos juntamos, o sea, que estamos poniendo en una combi con los chicos de Los Piojos y que yo le digo a Tavo o a Miki, boludo, no me acuerdo una canción y vamos a tocar y me despierto. Boludo, no me acuerdo un tema. Es como no me acuerdo del cuerpo de la mamá de mi hijo más grande, o sea, no me acuerdo. O sea, en el mes, o sea, te separás y te separás, no podés separarte y estar como queriendo, eso es histeria. O sea, yo no soy histérico, no me acuerdo nada, te juro que, bueno, no sé a dónde vamos, pero... No, no, está clarísimo, te iba a aportar que de última eso, que eso recuerdo que se los queda el público. ¿Que se los queda el público? Sí, obvio. Sí, claro, claro, que de última son los que guardan ese recuerdo, que se lo queda en ellos, es así. Como yo, por ejemplo, que era público en su momento. Ah, bueno. Mirá, no, ¿sabés qué me acordé? Tengo una puga tuya, de un show acá, en el SEC, en los galpones del SEC, y no había mucha gente, pero ya había salido Tercer Arco, pero hacía muy poquito había salido Tercer Arco. Rarísimo, me parece, la tengo que buscar, me parece que todavía la tengo. Che, ¿y tenés ganas de componer temas nuevos con esta nueva banda? No, tengo ganas, no, ya tenemos como una docena de temas. O sea, yo tenía temas que... o sea, no estoy yendo a buscar temas con los chicos de la banda anterior, porque por una cuestión de respeto a la banda actual, ¿no? Claro, claro, por eso preguntaba. Hay, sí, hay un montón de canciones. Incluso ya hablamos con la compañía discográfica, los chicos de Ocupar, que siempre les agradezco el apoyo, porque son flacos que respetan toda la parte artística y la parte humana, que es increíble. Y bueno, nada, o sea, ya estamos haciendo demos, ya tenemos productor para haber apalabrado, digamos. ¿Qué no se puede decir? No, no sé. No, dejá, todo bien. Tocan las pelotas. Bueno, no importa. Ah, ¿a qué lo adivinan? No, bueno, no, estamos... pero bueno, todavía... Pará, pará, tira una pista que no lo dije nunca al aire, por ende no se van a dar cuenta. ¿Está atrás de un... ahora está grabando un homenaje a Sumo? Eh... no sé. Está bien, listo. Ya está, ya está, ya está. No, bueno, estamos... Sí, ya tenemos temas nuevos. O sea, yo tengo un... Hay media docena de temas que estoy contento, y hay temas de Matu, Kupinski, de Nico Simone también, de, bueno, José Lito, José de Diego, amigo y compañero desde siempre, también tiene sus temas, así que estamos bien, con ganas de hacer, de mostrar las cosas, lo de nuevo que estamos haciendo. Fantástico, Piti, te esperamos entonces el sábado acá en el Teatro Berterix. Gracias por la comunicación. Chao, chicos, un abrazo grande. Un abrazo era Piti de la Franela, eh... linda charla tuvimos, pasó por todos lados, eh. Toca... Placida... ...